Hola a todos, tan solo un vídeo recordatorio sobre el tema de los fusibles del horno a microondas ya que los mismos todavía generan bastantes dudas el horno a microondas lleva dos fusibles, generalmente puede llevar alguno más, pero ya digo, lo normal es que lleve dos y es el fusible de entrada de alimentación que estaría en la placa de entrada, que es este de aquí es el fusible de 8, 10 amperios, incluso 15 o algunos hasta 20 amperios y el fusible de alta tensión, el fusible de HV que le tenemos en el encapsulado de plástico que situaremos entre el transformador y el condensador del horno este fusible es de 0,6, 0,7 amperios, 0,8 como mucho no lo vais a encontrar de un valor de valores superiores en este caso, por ejemplo, es un fusible de 5 kV, 0,7 amperios es un fusible que no podéis sustituirlo por uno de un valor muy superior por ejemplo, nunca pongáis fusibles de 1,52 más amperios porque lo que haremos será que reviente otro elemento del horno y puede ser peligroso pues nada, el recordatorio es cuando se nos funde el fusible de la placa de entrada de alimentación la que tenemos a la entrada el fusible de entrada de AC el fusible de alta intensidad cuando se funde el mismo en el 90% de los casos por no decir en el 100% es un problema de los switches de los interruptores de puerta normalmente los hornos llevan 3 interruptores en este caso lleva 2 paralelos suele llevar 3 en línea el switch de la parte superior que tenemos aquí, en blanco con sus cables de salida y los 2 switches que en este caso van en paralelo en la parte inferior ya digo, en el 90% por no decir el 100% de los casos cuando se funde el fusible de entrada es problema de los switches no os centréis en buscar otros problemas porque casi seguro están fallando los mismos o se han quemado los contactos o el switch se está retrasando a la hora de abrir y cerrar cuando abrimos la puerta está saltando está activándose con demora de lo que debería de activarse o el mismo está desplazado se ha movido de su alojamiento y está extraído está hacia la parte exterior pues ya digo o su soporte está partido también puede pasar soporte partido que el mismo tenga porquería gas acumulada que el mismo tenga suicidad que se haya quemado internamente ya digo es un problema de los switches no os centréis en buscar otra cosa en transformador y demás si descartáis completamente el problema de los switches que para descartarlo os aconsejo que si tenéis el esquema en la tapa del horno como sería este lo comprobéis ya vemos que aquí en este horno tenemos el latch switch que está en la parte superior el monitor switch y el latch switch B que iría a la placa electrónica pues si tenemos el esquema podemos analizar qué es lo que está pasando en cada momento y comprobaremos que uno de los switches cierra circuito por lo tanto si no se abre a la velocidad que debe cuando abrimos la puerta nos está saltando el fusible de entrada de la placa de alimentación pues nada esto de el fusible de entrada a la alimentación cuando el que se nos funde al cabo de unos momentos de estar funcionando por ejemplo o instantáneamente cuando lo ponemos a funcionar cuando se nos funde el fusible de alta tensión el fusible de HV en la mayoría de casos es un problema del condensador el condensador está cortocircuitado o está bajo de capacidad ya digo cuando es un problema del fusible de HV de alta tensión problema del condensador ya si no fuese en este caso el condensador pues ya podríamos o tendríamos que analizar y buscar qué otro componente pueda hacer saltar el fusible como sería por ejemplo el diodo de HV pero bueno en pocos casos lo vais a encontrar que sea eso o el magnetron que esté averiado lo dicho en caso de que el problema sea del fusible de HV en la mayoría de casos problema del condensador pues nada hasta aquí este pequeño recordatorio que espero os sirva de ayuda y sirva de aclaración sobre el tema de los fusibles del horno microondas un saludo para todos